Dame la libertad Dame la libertad De 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 noche mi corazón, conmigo mismo pelea Si eso se llama vivir, que venga Dios y lo vea Al moro me fui a buscarme y en tu casa me metí Y ahora que estamos un grito, que es que es mamar también Dame la libertad del agua de los mares Dame la libertad de la tormenta Dame la libertad de la tierra misma Dame la libertad del aire Dame la libertad de los pájaros de la marina Dame la libertad de la tierra Una de ellas, ante la libertad de la tierra Dame la libertad de la tierra Me ret clothíme darte lodo Mi ret funds, conmigo de sal joy! Mi ret Clintonield de la tierra Mi ret quelques слов Сергей Y uno le rezan a la, y otro le rezan a Dios Y hay quien se que ha callado que es su forma de rezar A ver si llega la hora, a ver si tú te das cuenta Que lo que está bien perdido ni se busca ni se encuentra Dame la libertad del agua de los mares Dame la libertad de la tormenta Dame la libertad de la tierra a la misma Dame la libertad del aire Dame la libertad de los cuajeros de la marita Baga la hora de la senda en la vida Y uno le rezan a la, y otro le rezan a la vida Y uno le rezan a la, y otro le rezan a la vida Y uno le rezan a la vida Dame la libertad de la tierra a 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 la tierra Gracias.